Bueno, ahora vamos a un aviso me pareció a mi muy bien desarrollado muy lindo muy buen aviso, hecho por Ibupirac un producto difícil una cuota grosa, y un producto difícil de vender exacto, porque es un producto medicamento, ¿saben que me gustó? que la historia la sacan del contexto lógico de hecho del contexto lógico que utilizaba Ibupirac para comunicar que antes era el clásico sentite mejor, te tomas esto viste que estás ahora te tomas Ibupirac acá es toda una apuesta más importante, pega más lejos, es un aviso con mucho más pensamiento estratégico, totalmente y mucho más desarrollado la propuesta que cuando uno empieza el aviso la metáfora es grosa cuando empieza el aviso, uno no sabe a dónde va que es lo bueno que tiene hay avisos que cuando empiezan ya saben de qué marca es, ya se da cuenta este en principio no sabe para dónde va entonces este aviso comienza con un gran salón que no sé a qué lo podemos comparar pero esto con grandes pasillos eso da la sensación de algo gigantesco digamos un banco muy antiguo podría ser un banco antiguo podría ser algo así parece un patio de un colegio cubierto pero tiene galerías está techado tiene galerías tiene como balconeado podría ser así de un colegio muy viejo únicamente que eran todos tienen columnas tienen un gran una gran planchada digamos un gran patio pero cubierto siempre con esos mosaicos cuadrados y negros que a la vista forman cubos exacto mucha gente transitando en esos lugares mezcla de de todo es decir pasa por ahí un señor con un perchero de esos grandes gente que va y que viene lo que pasa es que ahí Jorge se maneja la vida misma ahí se maneja el destino exacto lo que cuenta lo que empieza a contar el protagonista es que en este lugar se escribe la historia de cada uno el destino de cada uno de ahí el nombre del aviso por eso hay tanta gente porque somos muchos en el mundo ahí se escribe el destino de cada uno entonces empieza con una toma aérea interna pero elevada de ese lugar y el protagonista uno de los protagonistas el vestido con chaleco exacto parece una especie de mate pero maestro de camisa tiene vestimenta de época exacto casi todo y de hecho cuando él va a escribir lo que pasa es que el destino es viejo es viejo como el primer hombre que pisó en la tierra pero este no es el mismo que está la máquina de escribir me parece si si no me parece que no es más y la máquina de escribir es la Remington vieja claro exactamente entonces él dice acá se escribe el destino de cada uno muchos relojes en las paredes claro y la locución va a empezar a hablar que dice y empieza así en primera persona a contar yo escribí por eso me parece que no era el mismo son como parecerían redacciones antiguas de periódicos viejos la máquina de escribir enfrente con distinta gente y el que empieza a hablar a la cámara es el que escribe el destino del protagonista exacto del protagonista así que si quiere lo vamos escuchando y lo vamos contando así que bueno ahí empezamos con la toma de esta elevada de este gran suba adelante ¿crees en el destino? acá se escriben todos los destinos del mundo yo escribo el de Juan escribí el día más frío de su vida el más contradictorio problemán el día que le tiró un caño al rudo Gómez hoy es el día más importante de su vida tiene que encontrarse en su casa con Frida y olvidarse de Vero es linda Vero pero no es para Juan Vela no me duele todo no estoy para salir dale re frío viene Vero ah viene Vero me tomo un ibupirac y voy no 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 si unas líneas de fiebre quieren quedarse con tu día ibupirac comprimidos ibupirac vas a estar bien con tu día